Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. Y hace unas semanas se lanzó el proyecto Capacitarte es Empoderarse, desarrollado por la Embajada de Italia y por el chef, precisamente Donato de Santis, junto con Buenos Aires Cocineros Italianos, en colaboración con la ONG Asociar, la ONG Madero Solidario, la empresa de máquinas de pastas frescas, pasta linda, y también con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Son emprendimientos que apuntan precisamente a desarrollar emprendedores, a capacitarte, a buscar mecanismos para superarte e iniciar nuevas tareas. El proyecto no es el primero en reunir al grupo Bacci, que son los cocineros italianos y la Embajada de Italia. También participan de la Semana de la Cocina Italiana. Y en representación del grupo Bacci tenemos a el chef Donato de Santis. Donato, buen día, ¿cómo estás? Marcelo, buongiorno. Buongiorno, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¡Chao, bello! ¡Chao! Buongiorno, Chustis. Es el espacio italianísimo. Cabe, ¿no? Cabe un buongiorno. Obvio, obvio. Y siempre con vos se cabe, por supuesto, ¿no? Donato, ¿de qué se trata este proyecto que estás organizando con la... Bueno, Bacci está organizando con la Embajada de Italia. Sí, mira, para la gente que no conoce, Bacci es una agrupación voluntaria sin fines de lucro de cocineros italianos que hice acá en la Argentina. Y hacemos este tipo de actividades, en este caso apoyado por las instituciones italianas, ¿no? En el caso específico, eso de capacitar a mujeres de barrios carenciados para que, a ver, es así, se armó este grupo y la necesidad de hacer emprendimientos, ¿sí? Sí, entonces, el emprendimiento más cercano y más lógico que surgió era lo de capacitarles a hacer su propia comida en el lugar donde están. Entonces, nosotros las estamos capacitando desde todo lado, o sea, no solamente del lado de recetas, de cómo armar el producto, que en este caso la pasta, pero cómo venderla, cómo conservarla, cómo hacer la parte de venta, para que con esta herramienta después puedan empezar a contagiar también a otras personas, en este caso a otras mujeres, también en otros barrios, y con esperanza, digamos, que sea un efecto así dominó, que empiecen a entender bien cuáles son los mecanismos de autosustentarse. Claro, o sea, la posibilidad de ir tomando emprendimiento. Bueno, vos con la Embajada de Italia, digamos, también llevas adelante la Semana de la Cocina Italiana, ¿no? Sí, 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 varias actividades, algunas son así más, podemos decir, privadas, en el sentido que, nada, están con la gente más indigente de las comunidades italianas, ancianos, y ofrecemos nuestros servicios, por supuesto, a Don Oren, para contribuir con la comunidad que más lo necesita. Después tenemos una pregunta muy seria acá de Natalia. Tenemos un veredicto que te queríamos preguntar. No, 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 te va a cagar el año. A ver, ahora, antes te quería preguntar, ¿no?, ¿cuántos años estás en la Argentina? 20, justo 20 años, sí. Ah, mirá qué bueno, ¿no? Ese diciembre, sí, yo vine justo para el jubileo entre 99 y 2000, un diciembre, un final de diciembre del 99. Está bien. Y decime, ¿y cómo comemos los argentinos? Con tenedor, con chichos. No, pero ¿comemos bien o comemos más o menos? A ver, hay una idiosincrasia particular, digamos, quizás en la Argentina, por haber sido tradicionalmente un país de llegada y de fuerte desarrollo hace ya un par de siglos, ¿no? La carne hizo lo mismo que hizo el tomate en el 1500 en Europa, o sea que se popularizó tanto que es la comida. Entonces quizás en Argentina, en general hablo, obviamente, ¿no? Hay una monotonía de, digamos, de carbohidratos, de pasta, de queso, digamos, es ahí, este trinomio es más popular. Esto no quiere decir que se come mal, pero no se come tan variado, quizás. Ajá, bien. ¿No? ¿Y la adaptación de la comida italiana es buena o cometemos errores? Bueno, es muy superficial porque, como sabemos, lo que vino en el barco era muy sencillo, era muy atomizado. La gente que vino en el barco no tenía celular, no tenía internet, no tenía casi libro. Entonces traía cada uno una herencia realmente familiar, ni siquiera algo armado como hoy, puede ser, qué sé yo, la cocina del litoral o la cocina peruana, ¿viste? Con nombre y apellido. En aquel entonces se consideraba la cocina italiana lo que cada italiano singularmente traía. Después hubo platos que se pusieron más populares o por gusto o por momento histórico, anda a saber, en alguno de los conventillos, donde veas la milanesa, que fue la adaptación perfecta para un producto muy abundante que era, sigue siendo la carne, es que no, quedó en la historia del paladar argentino, o sea, que la milanesa es intocable. Sí, sí, no. ¿Cuánto es porno, no? Claro. Eso te iba a preguntar, Donato. Buen día. Natalia López te saluda. Buen día. ¿Cuántos de esto de comida fusión, ahora que está tan de moda ese término, quedaron, digo, que se fusionaron entre Italia y Argentina, la milanesa, por ejemplo? Sí, yo no te lo tomé mal, el término fusión existe desde hace siempre, desde que el hombre nómade se empezó a mudar, fusionó todo. Pero bueno, hoy que se fusionan más justamente con, describiendo, ¿no?, los diferentes países, proveniencia, yo creo que el plato más fusionado es, ¿qué sé yo?, los gnocchi con el agudo de carne, donde siempre la carne está presente, o sea, todo lo que tiene que ver con carne, los canelones, con carne, la lasaña, con carne, todo lo que tiene que ver, fíjate, el Vitteltonet, por ejemplo. Claro. Más allá de un clásico de esta época. Ahora, el estofado en Italia, ¿se hace con carne tan abundante como acá en la Argentina, o lo hace un poquito más light? ¿Qué cosa, el? El estofado, el tuco. Mira, el tuco en sí, la palabra tuco que Mosa viene de Génova, porque la palabra tuco, hay que decir tuco con carne, porque está el tuco de Nuxe, el tuco con nueces, o sea, tuco quiere decir salsa, en la jerga ceneise, o de la liguria, es un término genérico, siempre hay que especificar, el tuco con carne, sí, tiene, usualmente tenía un trozo que puede ser, o vacuno, o de cerdo, siempre una pieza, digamos, menos costosa, con o sin hueso, y esto define un poco, obviamente, lo que es el, la espesor y el gusto típico del tuco con carne, que tiene el tomate, en algunos casos, el vino, verdura. Donato, Donato Sergio Rubín, una cosa que marcan mucho en Italia los que conocen Argentina, los italianos que conocen Argentina, es que nosotros comemos mucho la pasta rellena, y ellos comen la pasta así nomás, el tallarín, el espagueti, la ceca, ¿por qué esa inclinación de los argentinos a la pasta rellena? Mira, a ver, yo analizo mucho esta cosa, es una cuestión, en Italia, como vos decís, se consume mucho más la pasta de paquete, en el que acá se considera una cosa barata, de hecho, en su momento de la grande inmigración, todas estas importaciones traían productos que eran baratos, o hasta avariados, entonces, con el surgir de la fábrica de pasta, los primeros emprendimientos, porque no nos olvidamos, la gente que venía acá venía a hacer la América, o sea, a progresar, a hacer negocio, los que hacían emprendimientos, empezaron a hacer las fábricas de pasta, primero manuales, después con las primeras máquinas, que empezaron a hacer en el mercado, obviamente, era como decir, no, comete esta pasta, porque está fresca, la hacemos a otra mano, o sea, se publicitó tanto que quedó en el paladar argentino, versus una pasta importada, quizás que no tenía tanta personalidad, ¿se entiende? Claro, seguro. Donato, te quería preguntar, bueno, estás protagonizando el éxito televisivo del año, ¿no?, con Masterchef. Ahí va la pregunta. No, 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 la pregunta es más grave, es más grave la pregunta. Es más jodido. Es más grande. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves? No, es realmente, mira, lo estoy viendo, lo estamos viviendo de una manera muy linda, muy relajada, totalmente entretenedores, ¿se dice? Furchina, tenedores, sí. No, no entretenedores. Entretenimiento, sí. De entretenimiento, sí, sí, sí. Lo estoy viendo muy bien, es hermoso ver la respuesta del público, con o sin polémica, no importa, pero es un parmo muy sano, nada, que tiene que ver realmente con el imprevisto, con altibajo. No te perdono que lo hayan sacado el turco García. Ah, mirá que a mí se me rompió el corazón cuando... Pero bueno, él mismo sabía que, bueno, ya hasta ahí llegó. No, no, yo no sabía que el turco cocinaba, ¿no? Fue una sorpresa eso. Llegó, llegó bastante, se esmeró, la verdad que la luchó, se esmeró, tuvo un golpe de fortuna hasta que se le acabaron los tiros, bueno. Y a Claudia Maradona la viste después de la desgracia que tuvo de la pérdida de Diego? Sí, 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 volvió después de un par de días al programa. ¿Y cómo la notaste? Mira, Claudia tiene una carga, obviamente, bastante importante, ¿no? Tiene los ojos de todo, los ojos buenos, ojos malos, apuntados. Es una persona muy fuerte, muy sólida, tiene mucho agarre, mucha voluntad, muchos recursos también, es una persona muy inteligente, tomarlo como quiera, pero yo la veo en el programa, la persona que entiende los juegos, ayuda a los demás, se los explica, porque muchos de ellos como que siempre a veces cuando le explicamos que eran tindados, entonces ella va, no, mira, es así, hay que levantar esto, después trabajamos los dos, vos haces tal cosa, yo hago la otra. O sea, es como muy rápida, es muy aguda. Después de la, digamos, de la pérdida, digamos, como ella dice, del padre de sus hijas, volvió serena, volvió como que realmente cayó esta oportunidad y que la única oportunidad que ella tiene es estar enfrente a un público que nunca lo hizo, casi terapéuticamente, podemos decir. Seguro, para ir, de alguna manera, distraerse, ¿no? Y esto es aversión que decían que a Vicky Seupolitaki le hacían la comida. Bueno, dale, no, en serio. O sea, que siempre se busca para... Lo hablamos, tiene que ver con la comida, algún día lo hablaremos de esto. En Argentina se estableció esta cosa de la mentira, ¿no? Viste, cuando vinieron los inmigrantes, otro inmigrante, el otro inmigrante venía a decir mentira, que era plomero, no era plomero, pero que hacía, que no hacía, la truchada, el volvete a tu país. Toda esta cosa que sigue, yo no entiendo cómo después de tantos, de 200 años siguen existiendo estos mitos, que cuando uno no puede creer algo, ya tira... Un invento, sí, dice, no, esto no puede ser. Ni piacene concertare. No, exacto, es tirar siempre una sombra arriba de la persona que no se puede... ¿Donal? Relacion a mí, a mí todo el tiempo, o sea, lo siguen haciendo. A mí todo el tiempo dicen, volvete a tu país, a los truchos. No se puede creer. Sí, eso sí, a ver, yo me acostumo, me cago de risa, porque veo de dónde viene, y es triste. Es triste porque es una, qué sé yo, es como la persona que no cree, dice, bueno, entonces, ah, esto seguro es trucho, viene de la luz, se hace... ¿De qué parte de Italia sos vos? Yo soy nacido en Milano y originario de la Pulla. Ah, qué lindo. Ah, bien, bien. ¿Donato, estás sentado? No, guarda con esta pregunta. A ver. Guarda con esta pregunta. Agarraste bien. Hay unos exagerados. Acá está Nati, ¿no?, que comete este desliz. Para nosotros, vos vas a ser el juez de Masterchef, de Masterchef de Radio Mitre. Corta los... Sí, corto el tallarín. El espagueti lo corta. Con cuchillo y tenedor, boom, lo corto. No, no hace lo que hacemos nosotros. Una bestia. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un día, bueno, un día te muestro cómo se enrosca bien. Sí, me parece muy complicado. Con la cuchara, con la cuchara. No, qué cuchara, qué cuchara, chicos. El tenedor, la gente se confunde. Yo un día te voy a mostrar. La gente se confunde, usa el tenedor recto. Hay que usarlo pertenecular al plato. Ah, hay una técnica. Ahí está, ¿ves? Mirá, ahí está. Lo voy a probar con él. Ahora, ¿vos podés creer que hizo un video y lo subió el video de cómo ella corta el espagueti? ¡No! Sí, bueno. Sí, bueno. Es así, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bien. Hay que dejarla entrar en calle. A ver, es un... Como yo, cuando se sale una tira de asado, le tiro un chorrito de leche arriba. Bueno, ¿ves? Mirá. Es igual. Y claro. Luego dice, oh, ¿por qué? Ah, no, yo te puedo decir, ah, porque los ternizan, porque bla, bla, bla. No, pero le diste una clave ahí, ¿no? Entonces, el... El tenedor perpendicular. Perpendicular. El cúmodo perpendicular. Sí. Bueno. Donato, te agradecemos muchísimo. Dale. Gracias, chicos. Un abrazo. 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 Donato de Santis, ¿eh? Listo. Levantá ese video, si podés, lo más rápido. Y levantá, el martes lo vamos a practicar, ¿eh? Dale. Vamos a ver. El momento italianísimo. Lo vivís en Mitre. Lo escuchás en Sábado Tempranísimo.